Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Esto es Avanzando con Rubén, el podcast de negocios número uno de Minnesota de habla hispana. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, donde sea que se encuentren, bienvenidos a una vez más a Avanzando con Rubén. El día de hoy estaremos platicando sobre la parte 2 de cómo iniciar la producción de salsas. Para ti que te gustan las salsas, la que pica poquito, la que pica mediano y la que pica mucho, seguimos hoy con la segunda parte de plática con todos ustedes prácticamente. Bienvenidos nuevamente, esa es una nueva transmisión de Avanzando con Rubén en la sección de cómo iniciar un negocio en esta temporada de crisis. Te invito a que nos sigas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube y en el podcast. Estamos en todas estas plataformas transmitiendo para ti, para que nos comuniques tus dudas, tus preguntas, tus ideas, todo lo que tú estás pensando. Te invitamos. Te invitamos a que nos des todos tus comentarios, sean críticas constructivas. Yo acepto críticas constructivas, yo no tengo ningún problema con eso, nunca he tenido ningún problema con eso. Además, te invito a que lo compartas con tus amistades. Recuerda, lo que hacemos aquí es una plática, no es una asesoría legal, no es una clase para que realices todo lo que yo estoy diciendo, no. Es una plática que tenemos para darte una idea de lo fundamental que puede ser iniciar la producción de salsas. Así es que toma nota de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada hablamos de la patente, hablamos de la marca, hablamos del nombre comercial, hablamos del envase, platicamos sobre los permisos, sobre los primeros pasos, que son las recetas, que no es lo mismo hacer un litro de salsa que hacer mil litros y que tienen que llevar la salsa siempre, la misma textura, el mismo sabor, el mismo color, etc. Hablamos de todo eso la semana pasada, sobre alguno de los trámites. Si te lo perdiste, con gusto puedes regresarte a nuestros canales y verificarlo para que lo veas y así poder iniciar y buscar tu propio asesor para poder realizar todo esto. Hablamos de la FDA, hablamos de los registros con el IRS, hablamos con el registro con el Estado y las formas en que puedes registrarte, algunas de las formas que puedes registrarte. También hablamos de todo eso para obtener el permiso con el Departamento de Salud de la Ciudad o del Condado. Y el día de hoy estaremos hablando de la zonificación. En esta etapa es la inspección que corre cargo de los inspectores de la ciudad o del condado y se realiza cuando el edificio está dividido en diferentes espacios o áreas de trabajo, almacenajes, etc. La encomienda de los inspectores es supervisar que las áreas que comprenderá tu local sean abundantemente seguras para ser ocupadas antes de la apertura de tu negocio. Ellos, para que ellos te otorguen el permiso de la ocupación del local. Requerirás también en algunos condados la inspección del Departamento de Bomberos según la zona en la que está tu elaboración para poder realizar estas salsas a nivel grande. No a nivel pequeño. A nivel pequeño puedes probablemente rentar alguna cocina en algún restaurante, en algún local comercial para poder hacer eso, pero ya cuando quieres hacerlo ya a nivel más grande sí se necesita un warehouse, se necesita un espacio especificado para eso. Ahora, las especificaciones mínimas de un local que ocuparás para elaboración de salsas es un edificio que debe contar con al menos el espacio necesario para llevar a cabo todas y cada uno de los procesos para llevar a cabo la culminación de la fabricación del producto. Y el caso de hoy es la salsa. La salsa verde, la salsa roja, la salsa habanera, la salsa tan pequeña, etcétera, etcétera. Tantos nombres que existen para diferentes salsas y tantos diferentes chiles que existen para realizar las salsas. Entonces, tú eres el experto. A ti te gustan las salsas. A ti te gusta probar todo eso. ¿Por qué no hacerlo un negocio? Para el área del almacenesamiento, ya están, se me lengua la traba, con las materias primas, este debe ser amplio prácticamente, ya que ocuparás el equipo de refrigeración para algunos productos y ocuparás la elaboración de tus productos. En el área de cocina, donde cuentes con un espacio, debe ser también amplio, donde colocarás el equipamiento, la maquinaria, el mobiliario, los utensilios para el desarrollo de la preparación y la producción de tu producto. En el área de empaquetado, esta también debe ser determinada correctamente porque deberá estar enseguida o muy cerca del almacenamiento con el que debe contar. Prácticamente debe estar cerquita donde vas a almacenar tus productos normalmente o como sugerencia en lo que respecta a la maquinaria, equipos, utensilios que ocuparás en el almacenamiento de las materias primas y la elaboración de las mismas, debes adquirirlos con calidad industrial. Deben de ser con calidad industrial para que soporten los requerimientos necesarios para llevar a cabo la producción de las salsas. Y en estos conceptos es donde llevarás tu mayor inversión, ya que deben de cumplir los requerimientos de la FDA, aunque puedes solicitar un crédito para la adquisición de todos estos equipos y toda esta maquinaria, o puedes incurrir a muy buenos precios en alguna subasta de maquinarias, de equipos. Actualmente, lamentablemente, muchos de los restaurantes están cerrando que tú puedes aprovechar mucho del equipo industrial que ellos tenían comprándole una subasta o una subasta de maquinarias y equipos para la industria de alimentos prácticamente. Y hay muchísimas subastas que puedes buscarlas en internet. Algunas vas a encontrar locales, algunas de fuera. Entonces, tienes que decidir si te encuentras una subasta de fuera, si vas a emprender el viaje para ir a traer todo ese equipo, o cómo vas a traer ese equipo a donde sea que va a estar tu producción. Por otra parte, si quieres reducir a un mínimo este gasto, puedes buscar una cocina comercial que ya esté autorizada. Una cocina comercial que ya esté autorizada y que cuente con los permisos requeridos para llevar a cabo la preparación de estas salsas de las que estamos hablando el día de hoy. Y puedes encontrar cocinas comerciales en diferentes áreas que ya están autorizadas, que ya están con sus productos, que ya están con su equipo, que ya pasaron las inspecciones, que ya pasaron todos estos. Entonces, en algunos estados está permitido usar la cocina comercial. En algunos otros estados no está autorizado para usar esa cocina. Entonces, aquí en Minnesota, realmente, creo que sí está autorizado. Sin embargo, tienes que checar bien antes de decidirte a hacer tus salsas. Y tienes que buscar toda tu materia prima, prácticamente tienes que buscar toda tu materia prima. ¿Por qué? Porque la salsa, dependiendo qué chile vas a ocupar, qué chile vas a utilizar, tienes que buscar algunos proveedores mayoristas, que la mayoría de los proveedores mayoristas te van a pedir que ya esté registrado para poderte vender, que ya tengas un negocio establecido. Entonces, ¿tú cómo vas a tener un negocio establecido si todavía no empieza tu producción, por ejemplo? Pero, debes ya de haber registrado tu negocio, debes de haber ya tenido los números necesarios con las dependencias correspondientes para poder comprar esto de mayoreo y es donde te vas a ahorrar dinero. Desde, tienes que buscar varios proveedores, que sean del mismo ramo, del mismo ramo, prácticamente. Porque tienes que buscar varios para buscar el mejor, la mejor calidad y el mejor premio, precio, perdón. Tienes que ver tu calidad del producto y tienes que ver el precio del producto para poder decidirte por una materia prima específica o con un proveedor específico. Y ya prácticamente, cuando vayas a lanzar tu producto, es de asistir a varios eventos que se realicen en la ciudad o en el estado, ofrecer muestras de tus productos, buscar distribuidores, buscar supermercados que puedan vender tu producto, buscar restaurantes que les interese tu producto, porque estamos hablando de salsas, buscar unas redes sociales para publicitar tus productos y buscar cómo puedes enviar tu producto. a la casa de una persona. Entonces, todo esto es un trabajo, es muchísimo trabajo, prácticamente, pero va a ser algo que va a valer la pena al final. También puedes llevar tus productos a los restaurantes, a las cafeterías, a los pequeños negocios minoristas, a las tiendas de abarrotes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siempre con una inmejorable presentación personal. Vas a ir a presentarte, no con el delantal que estabas haciendo las salsas, sino tienes que vestirte formal para poder ser, convertirte en un vendedor, después de ser la persona que hace las salsas. Entonces, o a menos de que tú tengas alguna persona que se dedique a vender, excelente, pero si no, tú tienes que aprender a vender, tienes que aprender a realizar las salsas, tienes que aprender a siempre seguir la receta y, posteriormente, a cómo va a llegar ese producto a una casa o a la mesa de una casa. Prácticamente, recuerda que los clientes finales son los que dan la última aprobación. Hay quienes les va a gustar tu producto, hay quienes no les va a gustar tu producto, pero tú siempre debes de dar lo mejor de ti para poder realizar el mejor producto que puedas hacer. También sería importante que, como en la semana pasada hablamos de quién va a hacerte el logo, quién va a hacerte las etiquetas, un diseñador gráfico, entonces, ese mismo diseñador gráfico puede ayudarte a realizar una campaña de publicidad para redes sociales y no para las redes sociales también, para realizar algunos posters que puedas poner en algunos supermercados. Entonces, tienes que realizar tu plan de negocios muy bien estructurado, es algo de lo que hablamos en las primeras sesiones, en las primeras pláticas que tuvimos. El plan de negocios es un juego importantísimo en la decisión de qué negocio vas a realizar y hoy estamos hablando de la realización de las salsas para las comidas prácticamente, de diferente, cual sea que sea tu idea de salsa, ya sea que pique, que no pique, que pique mucho, lo he mencionado varias veces, cualquiera que sea, plan de negocios, ver dónde vas a sacar todas las licencias, ver dónde vas a poder hacer las salsas y todo eso prácticamente. Entonces, la publicidad, la contabilidad, juegan un papel muy importante. La contabilidad de regreso es muy importante porque debes de llevar, saber los costos de todo para poder saber en qué precio vas a vender esas salsas y qué porcentaje te va a quedar de ganancia bruto y neto para que tu empresa pueda empezar a crecer y puedas descifrar cuántos empleados vas a poner, en qué puestos los vas a poner, cuánto puedes pagarle a los empleados para que realicen ese trabajo. No porque una salsa la vendan a, vamos a decir, un precio 5.99, tú la tienes que vender a 5.99, no. Porque qué tal si a ti te costó más caro que 5.99 hacer un paquetito de salsa. Entonces no puedes ponerla a ese precio. Tienes que saber exactamente qué precio te va a costar a ti para poderla vender. Entonces, es importantísimo que realices eso, es importantísimo que hagas la cuenta de cuánto te va a costar a realizar hasta llegar al producto final, ya sea en un botecito de vidrio, en una lata de vidrio, en una lata de cartón, en una lata de plástico, en donde sea que vayas a etiquetarlo, en donde sea que vayas a ponerlo, tienes que saber tus costos desde el inicio para que puedas realizar con éxito ese negocio y pueda quedarte un porcentaje bueno para la ganancia tuya, que valga la pena todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, porque vas a empezar a trabajar desde antes que empieces a ganar dinero. Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta y tienes que ver todo, como lo mencionamos, los números de las costos, los números de las ventas, las licencias, los permisos, el equipo, el lugar donde vas a hacer todo esto y todo eso es súper, 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 pero súper importante que hagas tu tarea. El asesor te va a poder ayudar, claro, pero el que tiene que hacer el mayor trabajo en todo esto eres tú, ¿por qué? Porque tú eres el que te va a estar involucrado y tú eres el que va a poner su pasión en estas salsas. Tú eres el que va a poner su corazón en estas salsas para que sea una salsa súper rica y le empiece a gustar en muchísimas personas. Si tú eres de las personas que siempre hace una salsa rica, piénsalo, piénsalo, piénsalo y ponte a trabajar para que puedas llevar este negocio adelante. Entonces, hasta aquí llegamos con esto el día de hoy. Espero que esta información les sea de utilidad. No olviden que pueden mantenerse, mantenerme informado, mandándome mensajes de alguna duda o algo que les surja. También pueden dejarla en los comentarios. No se olviden que tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, el podcast. Estamos en diferentes lugares para que nos puedas encontrar y para que nos puedas recomendar a alguien que quiera poner una salsa con el nombre que ellos quieran. Nos veremos el próximo jueves en punto de las 2 de la tarde y aquí estaremos para ustedes. Esto es avanzando con Rubén, el podcast de negocios número 1 de Minnesota de habla hispana.